Scarfie Johansson, hago un beat, Smolzer Beats, 46, B&G Que no tenga vaso que lo coja, tenemos de todo, le eche soja Tirando pinta no hay alfombra roja, ella lo mueve brutal y cantona Regastando la goma, lo quería duro por toma El genio en la litrona, caballotes no me doman Vuelan las palomas, sudaderas natural pa' andar por el barrio Bien bonitos valen guarro, pa' tus curvas tengo agarre Mami don't worry, la motivada es real, yo lo que quiero es perrear Una vez subí a la luna pero no pude bajar De tu boca bla bla bla, de la mía cha 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 Que te vaya toda la puta a mi me parece genial Neon icon refresh, are my niggas big dags? Yo no sé que así de mate pero me lo voy a doblar Balibanes y en Irak, si la come me voy a pirar Es Scarface, ya 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 ya, ye ye ye, estoy adelante, corro atrás Defendemos y a marcar, semo estrella, piedra crack Nighty mob, B&G, hago un Smolzer, fuck that six Escapre Haikili, terror y win, ya ya ya, ye 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 Que no tenga brazo, que lo coja, tenemos de todo, ha, leche es soja Tirando pinta, no hay alfombra roja, ella lo mueve brutal, ha, picantona Busquets que, gastando la goma, lo quería duro por toma El genio en la litrona, caballotes no me doman Vuelan las palomas Yo soy la puta de hate a que pegaste pa' poder robarle mi lindo Ahora te vengo a decir, a contar que yo estoy con los terroricos y manas Que en el party donde te pusiste a bailar ya yo tengo la barra a comprar Tengo el coño de hinchar los camellos altera' porque le quito pipa y eso no es na' Lo quería duro y yo soy como el ombligo quimbo Suave como pan bimbo, te lo voy a dar como no se supone Me la saco y no puedo aguantarla, me la centran, puedo controlarla Estamos listas, vamos a liarla, terroristas mirando tus nalgas